Se dieron cuenta de que no relacionaban unas cosas con otras, les di un solo esquema de toda la gramática de todo el curso, lo vieron de una manera global, y el planteamiento fue qué aprendemos, cómo lo aprendemos y para qué, y cómo podríamos registrar todo lo que vamos aprendiendo en algún sitio, pues como llevan los cuadernos, y claro, conclusión, claro que tenemos un cuaderno de lengua, otro de matemáticas, tampoco está relacionado una cosa con otra. Hacemos un blog, y yo les dije, hacemos un play, ¿y qué es un play? Digo, pues eso me lo tengo que estudiar, porque tengo un documento de Linda y de Jordi, yo me lo estudio, lo traduzco un poquito para que lo entendáis, y lo puse en el blog, y lo entendieron a la primera.